Sofía Tantas veces me absorbiste, tantas veces me introduje la naturaleza de tu dignidad elemental La sacidad primordial de mi piel, adicta pública de tu cálidez, tu bello siente en tu calor, solo al pronunciar Adicta pública de tu cálidez, tu bello siente en tu calor, solo al pronunciar En ese es tu olor, el calor, tu sabor, lo que quiero volver a encontrar Contemplar las montañas que te adornan, que tus brazos me vuelvan a atrapar En ese es tu olor, el calor, tu sabor, lo que quiero volver a entrelazar Contemplar las montañas que te adornan, que tus brazos me vuelvan a atrapar Contemplar las montañas que te adornan, que tus brazos me vuelvan a atrapar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Grande, Sofía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!